Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Hemos invitado al señor Juan José Martans, él es director del Departamento Académico de Economía del PAD de la Universidad de Piura. Bienvenido señor Martans. Un gusto estar contigo Nicolás, realmente un placer. Muchas gracias, bueno, hace mucho tiempo que lo conozco al señor Martans desde que está en la supervivencia. Señor Martans, ¿cuál es su opinión? Bueno, empecemos primero por la coyuntura. ¿Cuál es su opinión que tiene sobre el nuevo ministro de Economía, José Arista? Pues yo espero que las expectativas se reacomoden, pero creo que eso va a quedar en esperanza. Una razón muy simple, no creo que el problema crucial que enfrenta la economía peruana hoy en día esté asociado a un nombre ni a una persona. Y tampoco a quién es el orquestador de la política económica de Perú. Creo que el problema es mucho más serio en su origen. Creo que el problema tiene un componente a nivel holístico que está asociado a las restricciones en el frente social y restricciones en el frente político del país. Sea quien fuese el ministro de Economía, la pregunta del gran inversionista, tanto interno como externo, va a ser muy simple. ¿Quién va a ser el presidente al 2026? Uno. Dos. Va a estar permanentemente en observación. Se va a reiterar la inestabilidad social que vimos el año pasado, a principios del año pasado. Se va a reiterar la posibilidad de que el frente internacional genere volatilidades que limiten las posibilidades de generar un adecuado flujo de inversión a favor de Perú. Bueno, creo yo que estos elementos son fundamentales para el efecto de identificar las reales condiciones de expansión del PBI de Perú más allá del 2024. Fíjate, Nicolás. Los analistas se concentran hoy en día en cuánto terminó el guarismo, la cifra de crecimiento o decrecimiento del año pasado. Punto 3% menos, punto 5% menos, punto 7% menos. Una discusión, en mi concepción, poco relevante. El otro tema de discusión es cuánto vamos a crecer este año. El rebote va a ser suficiente, va a ser dos, algo más de dos. Si es menos de tres, entonces no es realmente una suerte de éxito. Podemos estar de acuerdo o no con ello, pero creo que estamos perdiendo perspectiva y visión de lo que significa el reto de Perú al 2026. Y tomo cifras del Banco Central de Reserva, bien, no mías, del Banco Central de Reserva. En su último reporte de inflación, el Banco Central de Reserva ha sido un estimado de la evolución de la inversión privada y de la producción al 2025. Para el periodo 2022-2025, lo que nos señala el Banco Central de Reserva es que la inversión privada en nuestro país va a decrecer promedio año a menos 0.7%. Eso es gravísimo, gravísimo. Lo que me está diciendo es que la lucha contra la pobreza 0, la lucha a favor del empleo 0, la posibilidad de inestabilidad social creciente. Eso es lo que me está diciendo la cifra. Ahora, si correlacionamos esa cifra de inversión decreciente al 2025 con la proyección de expansión del PBI al 2025, fuente Banco Central de Reserva, para el periodo 2022-2025, lo que está señalando el Banco Central de Reserva es que vamos a crecer promedio anual en alrededor de 2.1%. ¡Por Dios! ¿Qué lucha contra la pobreza va a haber con ese guarismo, con esa cifra? Imposible. Lo que me está diciendo es que estamos próximos a tener un quinquenio de estancamiento. Ah, le agregamos el 2026, cifra que no ha trabajado el Banco Central aún. Pero el 2026 es más complicado que el 2025, porque es un año electoral. Entonces, la probabilidad de, por lo menos parcialmente, revertir ese decrecimiento de la inversión y ese escaso crecimiento del PBI es cero al 2026. La pregunta de fondo es, ¿podemos solucionar el problema de Perú con un cambio de ministro? ¿Saben qué? Yo creo que el problema es mucho más delicado. El problema es de confianza, el problema está asociado a la necesidad de recomponer la dinámica de inversión y desarrollo de infraestructura en el país. Si no se recompone la variable inversión privada, no andamos. Y de la inversión pública, ni conversamos. Claro. Si empezamos primero por la inversión privada, ¿cómo recomponemos a esta fuerza la inversión privada? ¿Y qué papel tiene, en este caso, el nuevo ministro de Economía? Fíjate tú, si el diagnóstico es que no podemos despegar porque hay en el origen factores de carácter sociopolítico, tenemos que atacar y corregir esos factores sociopolíticos. Evidentemente, no vamos a hacer un todo en este corto plazo, pero sí podemos sentar los cimientos para efectos de ir recomponiendo la confianza que necesita tener el sector privado para redinamizar la inversión y el aparato productivo de Perú. ¿Cómo se hace eso? Un pacto. Un pacto social. Un pacto social que tenga como fundamental meta y única meta respaldar la ejecución de un conjunto, una cartera puntual de megaproyectos para los próximos 20 años. Todos los firmantes del pacto, si llegan a ser gobierno, se van a comprometer a alimentar y apoyar el desarrollo de esos proyectos contra viento y marea. Ahora, evidentemente, la selección de los proyectos tiene que tener una base social y política amplia. Tienen que estar los gremios, tienen que estar las asociaciones de trabajadores, tienen que estar los representantes de los partidos políticos, tiene que estar una opinión por lo menos externa del gobierno, del Congreso, y todos los firmantes, es decir, apoyamos estos 20, 30 megaproyectos. Para darle un componente de independencia y un componente técnico a esta selección primaria de megaproyectos que se podrían gestar de acá a los próximos 30 años, se crea un Consejo de Fomento a la Infraestructura, conformado por notables, de origen multidisciplinario, de carácter multidisciplinario. Y las funciones de este Consejo es velar por el normal desarrollo de la ejecución de estos proyectos a mediano plazo. Evidentemente, hay que darle detalle a estos proyectos en materia económico-financiera, en materia de estudio de ingeniería, en materia de desarrollo de proyectos. Evidentemente, hay que hacer una evaluación de cuál es el impacto socioeconómico de cada uno de estos proyectos, cuánto va a generar empleo, cómo va a fomentar la descentralización. Y una vez que se tiene todo ese mapa, esta es la hoja de ruta. Muy bien, el Consejo se encarga del cumplimiento de esa hoja de ruta. Si el gobierno de turno se desvía, el Consejo públicamente llama la atención, hace notar esa desviación, y con ayuda del Fondo Monetario, remarca esa desviación para el efecto de no perder la ruta en cuanto al cimiento que necesita el país para desarrollar inversión privada. ¿Cuál es ese cimiento? Infraestructura. Si desarrollas infraestructura, está la magnitud de estos megaproyectos, por ejemplo, la carretera central, por el gobierno de Francia, estamos hablando de 24 mil millones de soles. Si solamente se ejecuta ese proyecto, ¿te imaginas tú el efecto multiplicador a nivel de redinamizar la inversión privada? Es extraordinario. Entonces, necesitamos focalizar el esfuerzo con base sociopolítica en el desarrollo de megaproyectos. Ese consejo va a ser fundamental y el desarrollo de este pacto va a ser fundamental. No estoy hablando de un pacto político, no estoy hablando del pacto de la Moncloa en España, ni del pacto de México, no, no, no. Estoy hablando de un pacto donde, sea quien fuese que gobierne, están en línea en fomentar de manera transparente y técnica la ejecución de estos megaproyectos. Si no es así, vamos a tener un Charlie Mochick III, con 30 años de demora. Claro. Ahora, pero para ese pacto todos se tienen que poner de acuerdo y además tiene que haber confianza en el gobierno turno. Por ejemplo, respecto al anterior ministro de Economía, hoy día salió un sondeo, se llamaba Barómetro de los CIO, que elabora el diario de gestión con Ipsos y decía que, por ejemplo, el 51% de los CEOs considera que la figura de EMEF como promotor de inversión privada es mala y muy mala. Incluso el 67% consideraba que en el caso del Ministerio de Energía y Minas era lo mismo, que para promover la inversión ellos consideraban que la figura de este ministerio era muy mala. Entonces, con lo cual, para poder llevarse a ese pacto necesitas que haya un consenso, que haya confianza. O sea, ¿cómo lo hacemos si no se confían en el gobierno turno? Fíjate, necesitamos un perfil innovador, perfecto de desarrollar con éxito el cargo del ministro de Economía. Si tú llegas a un tecnócrata 100%, la posibilidad de éxito está limitada. Porque un tecnócrata no sabe articular esfuerzos con el Congreso, no sabe ser la bisagra entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo, no sabe interactuar con los gremios. Entonces, allá ya hay un primer elemento de restricción. El segundo elemento de restricción es que los ministros de Economía en este país, los últimos 30 años, han sido ministros bomberiles. Muy corto plazo. Oye, queremos incrementar el nivel de recaudación. A, modifica el IGB, modifica los regímenes tributarios, modifica el impuesto a la renta y el último que está en la moda, el ICC. ¿De acuerdo? Eso no soluciona el problema. Un ministro de Economía que pretende fortalecer el frente fiscal de este país se compromete en la hoja de ruta de largo plazo, en sus años de vigencia como ministro, de desarrollar una política que tienda a propiciar la reversión del problema de informalidad. Si no se revierta la informalidad, la recaudación va a salir siendo absolutamente insuficiente. El gasto también, la ejecutoria de horas públicas deficiente, además del factor calidad de la misma. Claro. Considerando lo que me ha dicho, de las cualidades que debe tener este ministro de Economía, ¿qué opinión tiene entonces del ministro de Arista? Mira, yo no lo conozco personalmente. Bien. Sé que es un técnico. Ya. Eso me parece bastante bien. Pero lo que le recomendaría es que trate de visualizar su labor de una manera diferente a como se ha venido visualizando en los últimos 30 años. Los ministros de Economía han tenido éxito en función de cuán altos son los precios de los minerales. Sin duda alguna. Alguna vez me preguntaron quiénes eran los mejores tres ministros de Economía y la historia de Perú y mi respuesta fue single. Beltrán. Bien. Boloña. Y el precio de los minerales. ¿De acuerdo? Cuando los precios de los minerales han funcionado bien, este país ha ido relativamente bien, con la sola excepción del gobierno del señor Castillo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, yo lo que quiero acá es remarcar que tenemos que empezar a trabajar la orientación de política económica con una visión de mediano y largo plazo. Quiero reactivar la inversión pública. Ya. ¿Qué hago? Sencillamente un crédito suplementario, llamo a los gobernadores del país y les digo, les regalo tanto más. ¿Tú crees que eso es una política expansiva en términos de PBI para Perú? ¿Es efectiva? ¿A quién le estás entregando el dinero? ¿Para qué? Ah, 25% de ese dinero en términos de inversión pública no se ejecuta. Entonces, le estoy dando a un conjunto de personas incompetentes para el efecto de buscar que reanimar el gasto y la demanda y se pueda reactivar el PBI. Oye, para hacer efectiva la política pública de inversión pública, lo primero que tengo que hacer es buscar políticamente una recomposición del proceso de descentralización de este país. O si no, eso es una mentira absoluta. Nos estamos engañando. Claro. Ese es un buen punto. Entonces, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, ¿estas, se llamaba Ley Base de Descentralización deberían trabajarse? Sin duda alguna. Yo no entiendo para qué necesitamos más de 1.800 gobiernos distritales a nivel local en el país. No entiendo por qué tenemos alrededor de 50 gobiernos locales a nivel distrital en Lima. Claro. No entiendo por qué necesito de 130 congresistas y cada congresista con 5, entre 5 y 10 asesores. ¿No? Esto es un desorden total. El problema del sector público no es solamente la meritocracia, como leí por ahí a un analista. No solamente servir, eso es lo de menos. El problema del sector público es un problema mucho más grave. Es de dimensionamiento, es de organización, es de eficiencia, es un problema increíble. Fíjate, tú revisas un organigrama de un gobierno municipal distrital del país, lo comparas con otro, uno de la Sierra Norte, otro de la Sierra Sur. Distancias infinitas. En la organización, mal planteados. ¿Ves la capacidad de gestión de esos gobiernos municipales? Cero. Le estoy entregando dinero a una persona que con ajusta sabe contar. Claro. ¿Estamos trabajando seriamente en el país? ¿Eso es lo que apoya el Congreso? A mí me sorprende. Pero un ministro de Economía bien planteado tiene que entrar al Congreso una sesión secreta y decirles acá trabajamos todos o no avanzamos. Es un buen punto. Entonces, yéndolo a la siguiente pregunta, ¿qué tareas tiene el ministro Arista para impulsar proyectos de infraestructura de calidad y al mismo tiempo impulsar la economía? ¿Qué es lo que buscamos? Son varios frentes, Nicolás. En mi concepción, buscar un soporte sociopolítico a una cartera de megaproyectos que puedan ejecutarse con una visión de mediano y largo plazo. Esto hay que detallarlo. Tendríamos que entrar en una entrevista solamente para tratar este tema, pero hay mucho por desarrollar ahí. Pero se necesita. El segundo elemento es tratar e intentar de hacer efectiva la orientación de inversión pública. Con el actual esquema es ineficiente, no se desembolsa apropiadamente los flujos de inversión pública comprometidos y para los cuales existe dinero. Y esto está asociado a lo que es corrupción y politización del presupuesto de inversión pública a nivel descentralizado. ¿Con eso podemos trabajar? No, señores. Una reforma inmediata en el proceso de descentralización. Si entra uno de nuestros políticos tradicionales encargados de proteger intereses particulares apoyándose en la Constitución y me dice, ¿sabe qué, señor ministro? ¿No? Necesitamos un cambio de Constitución. Oye, se los preparo en 48 horas. ¿De acuerdo? Y quiero esto rápido. Una semana para probarlo. El país no puede darse el lujo de seguir desangrándose con pérdida permanente de oportunidades para efectos de reactivar. Ahí hay un tema crucial. Hablaría con el ministro del Interior y le diría, viaja a Buenos Aires con la vicepresidenta, con la, perdón, con la candidata a la presidencia que corrió conjuntamente con mi ley, ahora ministra del Interior y que te dé la carta de actividades que hay que hacer para rápidamente ir ordenando el tema de inseguridad en el país. Ah, le diría, anda con el ministro del Interior de Ecuador. Ahí tienes otro ejemplo. Tráelo acá y lo apoyamos de manera inmediata. ¿Qué es lo que se está haciendo? Nada. Ni a Cerrón lo pueden capturar. Justamente ese es un buen punto que ha mencionado. Muchas veces necesitas a un ministro de Economía además de técnico que tenga las capacidades. Que tenga visión. Que tenga visión y además de visión también que lo escuchen dentro de los otros ministerios. Dentro del Consejo de Ministros. Porque si el ministro dice algo y nadie le hace caso oye, hay que aumentar la inversión. Sin cuidar a dudas necesitamos un ministro. ¿Qué tan clave es que el ministro tenga el respaldo de la presidenta para que cuando tenga que una orden hay que bajar el gasto hay que subir el gasto hay que cumplir esta meta le hagan caso el resto del ministerio? Un buen ministro tiene que ser personalidad. Tiene que ser un líder sin lugar a dudas. Un buen ministro de Economía. Si no es líder mejor que no acepte el cargo. Para ser ministro de Economía y contarle a los nietos que fue un ministro de Economía fracasado mejor es no aceptar eso. ¿De acuerdo? Uno. Dos. Además de ser un líder tiene que ser un componedor. Tiene que buscar que articular esfuerzos congreso, gremios, consejo de ministros. ¿No? Y tiene que estar siempre permanentemente despachando con el presidente con su hoja de renuncia al costado. Si no se hacen las cosas bien prefiero no estar acá. Y estos 30 últimos años en términos de estructura se han hecho las cosas no bien. Pésimo. Este país se ha manejado con la política propia de un miope. De cerquita aparentemente bien. si es que los precios internacionales de los commodities funcionan. Ah, de lejos cero. No es mi problema. ¿Así se enfrentan los problemas del Perú? ¿No es mi problema en el mediano y largo plazo? Es una manera yo diría que obsoleta de desarrollar política económica. La visión de lo que significa un mínimo de estadista tiene que acompañar el desempeño de un ministro de Economía hoy en día en Perú. Claro. Esa tarea que tiene dentro de las tareas que tiene el ministro de Economía es resolver o tomar una decisión sobre el futuro de Petro Perú. Sin duda. ¿Cuál cree usted que debe ser esa solución? ¿Cómo abordar el problema que enfrenta Petro Perú? Que es una empresa quebrada, la refinería se hizo sin tomar en cuenta que era viable, etc. Fíjate, en este país hay culpas pero no hay culpables. ¿En qué gobierno se tomó la decisión de la firma del proyecto de renovación entre comillas de la refinería de Talara? ¿Quién era el ministro de Economía que apoyó eso? ¿Quién era el ministro de Energía y Minas que apoyó eso? ¿No crees que ya a partir de ahí hay cierto nivel de responsabilidad? ¿Oye, acá pasan por Aguatilla toda la mediocridad y toda la oscuridad del sector público? ¿No puede ser que eso lo tenemos que paralizar? Segundo, tenemos que buscar que en el corto plazo generar las condiciones mínimas para efectos de hacer un llamado a la inversión privada global y decirles vendo la mayoría más uno, el 50% más uno de Petro Perú para que tengan el control de ustedes. Yo voy a ser un socio estratégico de ustedes, los voy a acompañar pero ustedes manejan. Si es que logramos ese interés yo creo que habríamos dado un gol de media cancha en lo que significa el tratamiento del problema de Talara. Es un problema de costo hundido probablemente es un problema de corrupción probablemente lo que sí la moraleja está acá bien clara mientras menos participe el sector público incompetente corrupto mediocre que tenemos en la dinámica de inversión mejor para el país. Yo buscaría tener un sector público como el finlandés o como el sueco para empezar a iniciar la posibilidad de que el sector público también tenga una mayor presencia en. Pero si tengo un desastre fíjate tú Nicolás el problema de Perú ¿cuál es? A veces veo a mis colegas ahí se ponen con una pose de pensante y dicen la productividad la productividad no es el problema de fondo es como si a un médico tú le preguntaras oye este paciente está que se muere ¿cuál es su problema? La fiebre no ese es un síntoma el origen es que hay una infección la infección de Perú se llama la pésima capacidad de gobernanza gestión e ineficiencia del sector público si no corregimos la dinámica del sector público este enfermo le vamos a encargar que solucione los problemas del país y eso va a ser muy difícil claro porque no no es el tiempo el ministro Rómulo Mucho ha declarado al Instituto de Ingeniería de Minas que el extra de proyectos será su prioridad el proyecto minero ¿qué expectativas tiene sobre el señor Mucho considerando de que el año pasado el premier Otávola dijo que tía María no está en la agenda de este gobierno incluso le mandó la plana al ministro yo creo que lo mejor de la selección de estos cuatro ministros está en el señor Mucho tengo mucha esperanza en Mucho suena bonito pero ojalá que sea cierto la verdad es que siento que estamos con una persona que ha formado su éxito desde abajo es una persona que conoce los diferentes estamentos y problemáticas del Frente Minero de Perú y es una persona que tiene que tener claro ahora que parte del problema de Conga y Tigo María es una suerte de la pésima estrategia de comunicación y estrategia de desarrollo y ejecución de proyectos que ha tenido el Frente Privado Minero del país no alguna vez un minero me dijo no yo puedo impuestos para qué más otro me dice yo hago pero nadie lo conoce si nadie lo conoce entonces no estás haciendo mucho esto hay que divulgarlo hay que entrar a concientizar a las comunidades campesinas que están en los alrededores de los centros mineros de manera articulada inteligente sistemática si no lo quiere hacer el sector privado el sector minero tiene los recursos para hacerlo que esperan por Dios tiene que haber un mapeo integral para buscar que cambiarle la cara al sector minero no hacemos eso lo que tenemos es dos ideologizados generando revueltas en las minas y dos ideologizados abogados que ganan más porcentaje mientras más logren cubrir las demandas de la comunidad campesina ligada a tal centro minero yo no digo de que no hayan excesos en contra de las comunidades campesinas si los hay pero para eso necesito un estado eficiente y serio fíjate acá hay mineras que tienen proyectos en Canadá en Australia y en Perú no voy a hacer los nombres vas a Canadá respetan el medio ambiente y respetan ya al ambiente social de una manera vertical sin duda ni murmuraciones vas a Australia también vienen acá hacen lo que les da la gana con una chapita de Coca-Cola se compran al congresista y a mil más al juez y se acabó el tema nos hemos acostumbrado en vivir en un desorden total en una práctica donde no existe una economía social de mercado existe una economía mercantilista que es una traba estructural al desarrollo y eficiencia del país yo creo que ese factor hay que empezar a combatirlo el modelo de Perú es extraordinariamente bueno en lo macro falta el componente de reformas estructurales mientras no se apliquen esas reformas estructurales el bienestar no se va a amplificar lo suficiente como para aminorar demandas de carácter social y político en el país y eso significa inestabilidad acentuar las ondulaciones del ciclo y hacer menos viable menos confortable invertir en el sector privado gracias tengo que hacer dos preguntas y la idea es responderlo encantado Nicolás por favor ha sido un placer tenerte en nuestro set y espero tenerte nuevamente en un escenario optimista cuál sería la evolución de la economía para este año y un escenario pesimista también y la última es en cuánto debería crecer la inversión privada para para disponer de un crecimiento del PBI de mayor a 3% todos los años fíjate la inversión privada que es clave la inversión privada creció en el periodo 2001 2019 un promedio de casi 7% real promedio anual no crezcamos al 7 ya crezcamos al 5% difícil lograrlo en el actual escenario si no tengo un plan que fomente el desarrollo de una infraestructura mínima y ese es un punto que yo diría medular en lo que significa la necesidad de recomponer el PBI de Perú cuánto podría calificar al 2024 un PBI en expansión positivo si se crece más del 3% yo diría que estamos bien encaminados más del 4% éxito si el PBI decrece o crece perdón en 2 o menos por ciento es un fracaso más como dice el Vals peruano un fracaso más pero en el caso de Perú se importa ok señor Martins muchísimas gracias un placer haber estado con usted bueno amigos muchas gracias por estar con nosotros conmigo hasta otra oportunidad no se olviden de seguirnos en las redes hasta pronto